El suceso empezó aquí, en el año 41, 1941. Entonces no se llamaba suceso del día. La característica era el suceso más sobresaliente del momento, que se cogía y se comentaba. Bueno, de cualquiera, lo mismo bronca que muerte, homicidios. Sí, porque nadie decía, te van a cantar el suceso. No, 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 la gente te decía, óyeme, andas haciendo esto o lo otro, Joseito te va a cantar la Guantanamera. La Guantanamera, sí, se escenificaba. Y yo narraba, yo era el narrador de la Guajira Guantanamera. Ese programa duró 16 años. El primer programa, siempre vino en el primer lugar. Ese honor tengo. Vaya Calle, mi divina Guajira, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Hola, integrity y si no yo quisiera, aunque no esté tu región, escucharte una opinión sobre mi tierra bajera. Sé por tú, Guantanamera, que eres un bruto oriental Y espero que no hayas mal Que yo, como millareño, te pida con todo empeño Tu opinión muy personal Ven y estás equivocado Tú aquí en Gabán he nacido Siempre en la misma he vivido Fuera de ella en ningún plato Amo al pueblo estimado Porque ama nuestra bandera Y si en mi Guantanamera Y en tu orgullo de cubano Me creo como un hermano De la república entera Pensé en que eras oriental Me decían que eras abuero Pensé que eras oriental Me decían que eras abuero Y veo que eres habanero Sin ese orgullo mortal Milaja vivió muy mal Con la anterior situación Pero hoy tengo la impresión Que con la reforma agraria Habrá de ser luminaria De toda nuestra nación La reforma agraria es Venir del pueblo un deseo Y en este caso la veo Buena como tú la ves Por ella hay vivo interés En la república entera Y como de esta manera Ya el Guajiro no es un pari Viva la reforma agraria Y viva nuestra bandera Y apaya verá Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera 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 Gracias por ver el video.